Hoy que vengo a saludarte Vengimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tu naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los mis señores Y nadie me amaba de siempre, ya la luz venía a los Dios Déjate de mañana y la reina apareció ¡Viva nuestra Virgen de Guadalupe! ¡Viva nuestra Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Y las estrellas del cielo quisieran bajar que vos ¡Viva nuestra Virgen de Guadalupe! 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 ¡Gracias! 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 Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahua De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahua Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Ese cerro el hijo, ese cerro el hijo Este cerro el hijo para ser mi altar En la tilma de rosas pintada En la tilma de rosas pintada Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó de car Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó de car Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana Bajo el Tepeñá La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el Tepeñá En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Convocados por la Santísima Virgen María de Guadalupana Para seguir al verdaderísimo Dios por quien se vive Nos acercamos con un corazón sincero y humilde Pidiendo que perdone nuestros pecados Digamos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, 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 ten piedad, ten piedad de nosotros ¡Gracias! 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 Del libro del Eclesiástico Yo soy como una vida de fragantes hojas Y mis flores son producto de gloria y de riqueza Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza En mí está toda la gracia del camino y de la verdad Toda esperanza de vida y de virtud Vengan a mí, ustedes, los que me aman Y aliméntense de mis frutos Porque mis palabras son más dulces que la miel Y mi heredad mejor que los panales Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí Los que me beban seguirán teniendo sed de mí Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse Y los que se dejan guiar por mí No pecarán Los que me honran tendrán una vida eterna Palabra de Dios Que te alaben Señor Todos los pueblos Ten piedad de nosotros y bendícenos Vuelve Señor tus ojos a nosotros Que conozco la tierra tu bondad Y los pueblos tu obra salvador El llano del Señor El llano del Señor Todos los pueblos Las naciones con júbilo te canten Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad tú buscas a los pueblos Y riges en la tierra a las naciones Que te alaben Señor Todos los pueblos Que te alaben Señor Todos los pueblos Que los pueblos te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor el mundo entero De la carta del apóstol San Pablo a los gálatas Hermanos Al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios a su hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estábamos bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo Que clama Abba Es decir Padre Así que ya no eres siervo Sino hijo Y siendo hijo Eres también heredero Por voluntad de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo En Dios mi salvador Aleluya 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 En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Palabra del Señor ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Queridos hermanos y hermanas Con esta misa Iniciamos estas festividades que recuerdan El momento en que la Santísima Madre de nuestro Señor Jesucristo Dio a Juan Diego la señal Por la cual se comprobó que era verdadera su aparición Y así ha quedado plasmada entre nosotros Como lo hemos escuchado en el Evangelio Nos llenamos de gozo en el Espíritu Santo Al sabernos tan amados de parte de Dios Esto lo sabemos nosotros con mucha seguridad Por las palabras con que la Santísima Virgen Saludara a Juan Diego aquel 12 de diciembre de 1531 Hijito mío No estoy yo aquí que soy tu madre No soy yo vida y salud No estás en mi regazo y corres por mi cuenta Como Santa Isabel Nosotros también nos sentimos conmovidos y consolados Por las palabras y la presencia de nuestra Madrecita La Virgen de Guadalupe Pero no todo se agota en la emoción Aunque esta sea la manifestación de la presencia del Espíritu Como también lo hemos escuchado en la primera lectura Hay muchas razones para sentirnos amenazados Desanimados y llenos de temores Así como al Rey Ahaz lo venció la tentación de desconfiar de Dios Así también a nosotros nos puede llegar a vencer una tentación semejante Y distraernos de nuestra relación con Dios Y llevarnos a confiar más en nuestras propias fuerzas Tal vez la ausencia de Juan Diego aquel 11 de diciembre En que había quedado de regresar con la Virgen Obedeciera a este tipo de tentación Este mundo nos arrastra a tender los asuntos suyos Pensando que solos los podemos resolver Sin darnos cuenta de que no estamos solos para resolverlos Pero así como a Ahaz Dios le envió al profeta Isaías También ahora nos envía el Señor a la Santísima Virgen Con palabras cariñosas Con palabras cariñosas pero no menos exigentes A darnos cuenta de que es poco lo que nos preocupa De que si necesitamos algo más Ella estará dispuesta a ayudarnos María Santísima es la Madre de Jesús Es decir, la Madre de Dios con nosotros En ella cumplió Dios de forma plena La promesa a aquel Rey del Antiguo Testamento Ahora nosotros cerca de dos mil años después Y gracias a su mensaje del Tepeyac Podemos decir lo mismo Dios está con nosotros Y está atento a que nosotros también Estemos con Él Para dejarnos salvar por Él Por muy negra o muy triste que parezca la realidad Que en el momento oportuno En este tiempo lleno de dolor y desequilibrio social Dios ha enviado a su Hijo nacido bajo la ley Nacido de mujer Para redimir a todos los que estamos Bajo el influjo de la ley Y sostenidos por nuestra Santa Madre de Guadalupe Podamos también nosotros ser merecedores De las palabras de Santa Isabel Dichosa tú porque has creído Puesto que Dios cumplirá lo que te ha prometido Alabado sea Jesucristo Puesto que Dios cumplirá lo que te ha prometido Digamos ahora todos juntos con un corazón sincero y humilde Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día según las Escrituras Subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Que la iglesia se prefigurara y culminara en la perfección de María Conceda a los cristianos de México Y a sus pastores Ser vivo reflejo de aquella santidad Que resplandece en la Santa Madre de Dios Oremos Te rogamos Señor Para que nuestra nación Que hoy venera con solemnidad a María Virgen Bajo la vocación de Guadalupe Alcance una paz verdadera y estable Y vea alejada de sus ciudadanos Las injusticias y los egoísmos mutuos Oremos Te rogamos Señor Para que el ejemplo de fortaleza de María Que sufrió crueles dolores al pie de la cruz Sea consuelo para los que sufren Y esperanza para quienes se sienten decaídos Oremos Te rogamos Señor Para que los cristianos de México Que hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe Demos a los ciudadanos de nuestra nación Un claro testimonio de fe cristiana Y una colaboración eficaz A la prosperidad de nuestro pueblo Oremos Te rogamos Señor Dios nuestro Que has querido que Santa María de Guadalupe Fuera ayuda y patrona del pueblo mexicano Escucha nuestras plegarias Y haz que confiando en su ayuda poderosa Obtengamos los bienes que te hemos pedido Por Jesucristo nuestro Señor Amén Las ofrendas de tus dones Representamos Señor Con el pan y por el vino La esperanza y el amor Al vino de la tierra El trabajo y el dolor Al vino de la tierra Toda la vida Toda la vida en la mano Y en la mano Y en la mano el corazón Las ofrendas de tus dones Representamos Señor Con el pan y por el vino La esperanza y el amor Al vino de la tierra Al vino serán Tu cuerpo y sangre Señor Al vino serán Tu cuerpo y sangre Señor Las espigas y las vidas Las espigas y las vidas Que se han hecho vino y por Que se han hecho vino y por Los dioses que nos dicen Los llevamos a tu altar Las ofrendas de tus dones representamos, Señor Con el pan y con el vida, la esperanza y el amor Alivino serán tu cuerpo y sangre, Señor Alivino serán tu cuerpo y sangre, Señor Las horas del día entero, desocadas por tu amor Alivino serán tu cuerpo y sangre, Señor Alivino serán tu cuerpo y sangre, Señor Las ofrendas de tus dones representamos, Señor Con el pan y con el vida, la esperanza y el amor Alivino serán tu cuerpo y sangre, Señor Alivino serán tu cuerpo y sangre, Señor Alivino serán tu cuerpo y sangre, Señor Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe Y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos Como verdaderos hijos de la Virgen María Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque en tu inmensa bondad Has querido que la madre de tu hijo bajo el título de Guadalupe Fuera especial madre nuestra, refugio y señora Presencia viva en la historia de este pueblo tuyo Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor Nos brindó compasión, auxilio y defensa Y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros Y a proclamar el evangelio de tu hijo Para hacer que florezcan en nuestras tierras La fraternidad y la paz Por eso, con todos los ángeles y los santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo, Santo, Santo Es el Señor Es el Señor Dios de tu universo Quiero cesar el cielo Y la tierra de tu lugar Osana, 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 osana en el cielo 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 Santo eres en verdad, Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre Te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre De tu Hijo Jesucristo Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Gracias Señor mío, Dios mío Señor mío, Dios mío Amén Amén diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Con tu muerte proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro bispo Carlos Aguiar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, proclamemos confiadamente. La oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Padre nuestro profundo, yo. Padre nuestro heХT, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. 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 Amén. He aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No se viene de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios mío, Dios mío, acércate a mí. Aroma sedienta que vuelva hacia ti. Aroma sedienta que vuelva hacia mí. Aroma sedienta que vuelva hacia ti. Al cielo subí. Aroma sedienta que vuelva hacia ti. 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 ¡Gracias! 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 Oremos que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en este sacerdote y el sacramento, nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. A cada una de las invocaciones de bendición respondemos, Amén. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir penignamente al género humano, por medio de su Hijo Santísimo nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al Autor de la Vida. Amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Viva! En la lucha baguette salváis victoriosos, diren vendiendo a la patria de Dios. Redicanos dolables celosos, defend con piedra beija y tenemos. En la lucha salváis victoriosos, diren vendiendo a la patria de Dios. de la santa montaña de la cumbre, pareció como un astro María, orientando con la cidadumbre las tinieblas de la idolatría. De la santa montaña de la cumbre, pareció como un astro María, orientando con la cidadumbre las tinieblas de la idolatría. De la santa montaña de la cumbre, pareció como un astro María, orientando con la cidadumbre las tinieblas de la idolatría. ¡Vengan los monarques surosos, el pector de la Virgen del Bosch! ¡Vengan luchas a tres victoriosos, derrendiendo a la patria de Dios! ¡Vengan los monarques surosos, el pector de la Virgen del Bosch! ¡Vengan luchas a tres victoriosos, derrendiendo a la patria de Dios! ¡Vengan los monarques surosos, el pector de la Virgen del Bosch! ¡Vengan los monarques surosos, el pector de la Virgen del Bosch! ¡Vengan luchas, el pector de la Virgen del Bosch! ¡Vengan los monarques surosos, el pector de la Virgen del Bosch! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video